¡Suscríbete! 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 Hoy presentamos... La Piedra de los Deseos Damos la bienvenida, nuestros amigos, al Castillo de la Montaña de la Nube, a la inauguración de nuestra nueva Sala de Arte, para poder compartir los grandes tesoros de nuestras tradiciones e historia a los jóvenes, generación tras generación. Oye, todo el mundo va a ir al Festival de Luna Llena de la Cueva Druth. ¡Qué bien fiesta! Rey, guarda respeto. Hay fiesta en la cueva. Tamara, no olvides los instrumentos. ¡Qué divertido! ¡Todos van a ir! Querida Starla, debes contarnos todo lo que ha pasado. Es tan emocionante. Nuestra joven princesa forma parte de los jinetes de las Piedras Preciosas. Alcánzanos cuando puedas. Si puedes. Sí, nos vemos en la cueva. ¿No pensarás irte sin mí? Oye. Mira, las mujeres son las líderes del grupo. ¿Están seguros que no quieren quedarse con nosotros? La neblina está bajando. Eso puede desviar a los viajeros. Oh, no. Estaremos bien. Conozco esa zona como la palma de mi mano. Estaremos en los árboles del tiempo en diez minutos. Está bien. Si insisten... Saluden a la reina, Anya. Gracias otra vez. ¡Adiós! Hasta la vista. ¡Adiós! Definitivamente los árboles del tiempo no están en esta dirección. Deben estar por ahí. Solo que más lejos. Starla, los árboles del tiempo nunca están tan cerca de la neblina. ¡Mira! ¡Ahí están! Yo no veo nada. ¿Y tú? No. Bueno, dejaremos que Starla y Sunstar encuentren su propio camino de regreso. Tendrán que regresar aquí de inmediato, Thunder. ¡Vamos, Sunstar! ¡No tengas miedo! ¿Starla? ¡Oye, Starla! ¡Esto no es divertido! ¿Drake? Sunstar, ¿dónde está Thunder? Nos viene siguiendo. Bien. Solo quería saber. ¡Hay una luz por allá! ¿En dónde estarán? Adelante. No están lejos. Habrá que buscarlas. Tal vez estén perdidas. Nosotros también, Drake. ¿Cómo crees? Y aquí estamos. En dondequiera que sea. ¿Drake? ¿Thunder? ¿Dónde estamos? Starla. Algo se acerca. ¡Por el poder de la Piedra del Sol! ¿Qué pasó? Los esperábamos. La neblina está muy densa. Ni siquiera Thunder pudo ver que aquí estaban. Nunca había visto algo parecido. Starla, vas a hacer que nos perdamos. ¡Mire! ¡Se está despejando! Los árboles del tiempo deben estar ahí. Vayamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Starla, aquí no hay árboles del tiempo. ¡Alto! ¡Identifíquense! ¿Quién? Quiero decir, ¿qué cosa eres? No me patrulla. ¿Qué es lo que hacen aquí? Solo queremos ir a casa. ¡Ay, incorrecto! Oye, él contestó. ¿Por qué me mojas? ¿Qué lugar de ávalon es este? Pregunta incorrecta. Oigan, nubes. Estamos perdidos. Necesitamos guía. Incorrecto. Incorrecto. Está bien. Ustedes lo pidieron. ¡Por el poder de la piedra del sol! ¡Por el poder de la piedra del bosque! ¿Cómo es? Esto se desnace. Incorrecto. Estamos en las mismas condiciones. Y ahora, vámonos de aquí. Mi piedra del bosque no reconoce ninguno de estos árboles ni este lugar. ¿Qué es lo que está pasando? Starla, no creo que nos encontremos en Ávalon. Pero no viajamos a través de la magia salvaje. El claro por el que pasamos debió haber sido un agujero fronterizo. Creí que la nebrina fronteriza era sólida. Y así es, casi siempre. Bueno, si atravesamos algún agujero, entonces hay que regresar por ahí. Drake, ¿dónde estamos? No lo sé. Nadie antes había atravesado la neblina fronteriza. Al menos nadie ha regresado y lo ha dicho. Abremos un portal de magia salvaje y llamemos a los deslizadores. Ellos nos ayudarán. Podemos intentarlo. Necesitamos más poder mágico. Yo tenía una piedra mágica. ¿Qué dijiste? Yo no dije nada. Yo alguna vez tuve una encantadora piedra de los deseos. Drake, este viejo árbol está hablando. ¿Viejo? ¿A quién le llamaste viejo? Ah, viejo pero con ramas. Y en lo que a edad se refiere, sabio es lo que quise decir. Y más que sabio. ¿Puedes decirnos cómo regresar a Avalon? ¿Avalon? ¿Qué es eso? Es el lugar de donde venimos. Yo provengo de nuestra madre, la tierra, y de una maravillosa cosecha. Gran árbol, ¿quién eres? Soy el árbol mágico. ¿Árbol mágico? Sí, así es. ¿Y qué pasó con tu piedra? Una ráfaga de magia salvaje la alejó de mí. ¿Magia salvaje? Drake, el agujero de la neblina debió suceder antes de que reuniéramos las siete piedras de la corona y se estabilizara la magia de Avalon. Tiene sentido. Y ustedes podrían buscar la piedra en mi lugar. Lo que queremos es regresar a casa. Si la encuentran, les ayudaré a regresar a casa. ¿Y dónde la buscamos? ¿Y yo qué sé si ni siquiera puedo ir a dar un paseo? Estoy enraizado como un árbol cualquiera. Es cierto, eres un árbol. Sabía que eras un muchacho inteligente. Está bien, buscaremos la piedra. Sabrán cuál es cuando la vean. Pero necesitamos pistas para encontrar la piedra. ¿Por qué no insultas a este árbol? ¿Para qué hable? Ya nos dio resultado. Tú tienes la piedra del bosque. ¿Por qué no lo intentas? Oh, gran árbol, contigo vengo a hablar. Muestra señales de que tú nos puedes ayudar. ¡Oye! ¿Dio resultado? Lo que pasa es que no sabes pedir las cosas. De ahora en adelante yo hablaré. Veamos, ¿a quién le preguntaré? Esas flores parecen ser buena elección. Piedra del sol, a tu gran poder imploro. Con las flores, ayúdame a hablar como añoro. Esto es ridículo. ¿Qué es ridículo? Preguntarle a las flores qué camino seguir. ¿Por qué? Porque no han dicho a dónde quieren ir. Es que no lo sabemos. Entonces, ¿qué importa por dónde ir? Estamos buscando una piedra mágica perdida. ¡Ay, una piedra mágica! ¿Saben en dónde está? No, porque habríamos de saberlo. ¿Pero han escuchado algo de eso? ¡Claro! ¿Quién no ha escuchado? Busquen en los campos del trébol. ¿Qué es eso? Un campo donde crecen los tréboles. No, ¿qué es lo que hay allá? Siempre está cambiando. ¡Apúrense! ¡Mira, vamos! Este lugar es cada vez más extraño. ¡Detente! ¡Regresa acá, intento de trébol! ¡Rápido, tras él! ¡No, no, no! Lo estamos alcanzando. Sonstar, tú ve por allá. Tú y Thunder, encárguense de buscar por ese lado. Vamos, Thunder. Tenemos que encontrar la piedra primero. Hay que enseñarles. ¡Mira, Sonstar! ¡Una piedra! ¡Vaya! ¡Qué forma tan extraña! ¿Será esta la piedra de los deseos? Deseo... ...tener un vestido nuevo. ¡Oh, Drake! ¡Mira! Deseo que Drake se fije en mí. ¡Guau! ¡Estála! ¡Ah! ¡Drake, cuidado! ¡Bájenme! ¡Muy bien! ¡Auxilio! ¡Oh, no! Drake... ...¿qué era esa cosa? ¡Volemos! ¡Por el poder de la piedra del sol! ¡Desaparecieron! Pregúntale a Thunder si él puede hacer contacto con Drake. ¿Puedes preguntarle a Drake en dónde está? Dice que está oscuro y te recorso. Drake está en un lugar oscuro. Tal vez podamos seguir su piedra del bosque. ¡Piedra mágica! ¡Piedra justa! ¡Muéstranos el camino! ¡Danos una pista! ¡Ah! ¡La magia está fuera de control! Tendremos que ir caminando con Thunder. Desearía que Thunder pudiera volar. ¡Te bajaré! ¡Deseo que Thunder no pueda volar! ¡Cielos! ¡Pasa algo extraño cuando pido estos deseos! ¡Será mejor tener cuidado! No recuerdo haber visto que este río estuviera en el aire. Parece como si este lugar tuviera vida propia. Como Avalon, cuando las piedras de la corona estaban perdidas. Debe haber algo que podamos hacer. La piedra del viejo árbol debe ser una piedra mágica para este lugar. Sin ella la magia se está volviendo más salvaje. ¡Con cuidado! ¡Resiste estarla! Haciendo cuentas, hoy no me tocaba baño. ¿Y a ti? ¡Ay, pero ya te hacía falta! ¡Deseo que estemos secos y peinados! ¡Gracias! Thunder dice que gracias. ¡A este paso nunca encontraremos a Drake! Si es una piedra de deseos, ¿por qué no pides ir con Drake? ¡Cierto! ¡Deseamos estar con Drake! ¡No es exactamente lo que pedí! ¡Oh, no! ¡Arruinarás el suple! ¡No, no! ¡Mira! ¿Eh? ¿Quiénes son? ¡Deliciosa! ¡Deseo salir de esto! Creo que esta piedra no funciona bien, Starla. Tenemos que hacer que funcione. Regresemos a rescatar a Drake. ¿Y a Thunder? ¿Qué magia salvaje es esta? ¿De dónde viene? Deseo saber en qué cueva estábamos. ¡No, espera! ¡Me retracto! ¡Mira! ¡Esa es la cueva! A la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Está bien! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah, Starla! ¡Sunstar! ¡Justo estábamos hablando de ustedes! ¡Pasen! Drake, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¡Regresaron rápido! Yo soy la princesa Starla de Avalon. ¡Avalon! ¡Mira! ¡Es una piedra! ¡Es mi piedra del sol! ¡Esa piedra tiene que ser nuestra! ¡No se muevan! ¡Oigan, tranquilos! Demi está preparando panecillos de zarzamora. ¡Siéntense! ¡Encantado de conocerte! ¿Los perdonas por un segundo? ¿Esta masa podría estar mejor? ¿Qué? Si alguien debiera estar comiendo aquí, sería la princesa. No seas tan sensible. ¿Quién es ella? Ella es de la que les he estado hablando. Ella nos puede ayudar. Drake, debemos irnos. ¡Oye! ¡Un trato es un trato! ¡No puedes irte! No, espera. Todavía ni siquiera discutimos la ubicación. ¿De qué estaban hablando? Quieren abrir una posada. Tú sabes, un restaurante. Deberías probar esos pastelillos. Están exquisitos. ¿Quieren miel, Mablé? Prueben los waffles. ¡Deseo doblemente irnos de aquí! ¡Guau! ¿Cómo hiciste esto? Oye, ¿qué pasa aquí? La magia salvaje está regada por todas partes. Toda esta magia salvaje. Y Demi ni siquiera puede usar bien su piedra mágica. ¿Qué? Eso es por lo que ellos querían mi piedra del bosque. La vieron brillando en el campo del trébol y pensaron que podría ayudar a funcionar a su piedra. ¿Ellos tienen una piedra del bosque? No, no, no. Cuéntale lo de tu piedra de los deseos. Cuéntale de la piedra de los deseos de Demi. Starla, Demi tiene la piedra del viejo árbol. Yo tengo la piedra de los deseos. ¿Tú la tienes? La encontré en el campo del trébol. ¿Y cómo puede haber dos piedras? Quizá la piedra se partió en dos. Parece como una mitad, ¿no les parece? Eso explicaría el por qué los deseos solo se cumplen en parte. Drake, debemos arreglar esto. Después de todo, también es culpa nuestra. ¿Nuestra culpa? Si no se hubieran perdido las piedras de la corona, la magia salvaje no habría abierto un agujero y esta piedra nunca se hubiera partido. ¿Qué hacemos? Si unimos las dos partes... ¿Qué pasó con el restaurante? ¿Qué pasó con arreglar nuestra piedra? ¿Qué turista vendría a un lugar tan loco como este? Pero si nos dan su piedra... Haríamos que volviera a ser un lugar encantador. Ah, ¿pueden? No, no pueden. Esa piedra es nuestra. Será mejor que nos vayamos de aquí. Creo que puedo hacerme cargo de esto. Deseo que estemos lo más lejos posible del árbol mágico. ¡Oh, son ustedes! ¿Encontraron mi piedra? ¿Es esta? Oh, parece que sí. ¡Hey, un momento! ¡Esa piedra es mía! No estoy a cabeza de chorlito. Es nuestra piedra. ¡Ay, lo olvidé! Mire, la piedra me pertenece. Pero está rota. Tal vez lo podamos arreglar. Starla, no está funcionando. Pidámoslo juntos. Deseo que estas tierras vuelvan a ser normales. Deseo que esta tierra sea la mejor para nuestra posada. Con un campo de golf. Deseo que siempre seamos amigos. Deseo que la locura de los bosques nunca regrese a estas tierras. Deseo que todos podamos compartir la hermosura y magia de esta tierra. Y además agrego la magia de la piedra del sol junto con las piedras de la corona. ¡Funcionó! Esta piedra no se parece a las de la corona. Es una piedra de la corona. Si a Demi no le importa y si el árbol mágico quiere, la podremos guardar en el salón de las piedras preciosas. Estamos en casa. Ahora esto es parte de Avalon. Por el nuevo octavo territorio de Avalon. Por haberlo descubierto juntos. Bueno, Demi, ahora esto parece ser un maravilloso lugar turístico. Viejos árboles hermosos. Esto podría ser el lugar perfecto para el Dos Cabezas Plaza. Después de todo, dos cabezas piensan mejor que una. Empecemos a planear de inmediato. Después de todo, no eres tan mala compañera. Bien. Princesa, sería maravilloso. Ya verás, Demi en la cocina, yo recibiendo a los cansados viajeros de Avalon y tú... Bueno, tú... ¿Sí? ¿Te había dicho que el que hayas regresado a la cueva fue una maravillosa idea? ¿Me impresionaste a ti, no, Thunder? ¡Mucho! No cambies de tema. ¿Qué voy a hacer en el restaurante? De acuerdo, tú puedes ser la gerente. Así está mejor. Será bonito y muy limpio. Y con una pequeña cerca roja y un gran anuncio. En lugar de estarla. ¿Qué? Vamos, regresemos a casa. ¡Vuelve! ¡Pronto! ¡Todavía no prueban nuestras crepas de chocolate! ¡Hasta la vista, jinetes! ¡Preciosa! El círculo crece, salve más fuerte. ¡Tú somos círculos y tenemos poder! ¡Tienes la magia con los pinetes de las piedras preciosas! Y tenemos el poder de las piedras preciosas. ¡Tú! ¡Saya! ¡Y los pinetes de las piedras preciosas! ¡Oh! ¡Saya! ¡Saya!